de la salud en su guía para evitar la propagación de la COVID-19 ha emitido una nueva disposición. Esta disposición se trata del uso necesario de mascarilla en lugares públicos o para las personas que tienen que necesariamente tener interacción con otras al momento de trabajar. Por ejemplo, quienes necesitan usar el transporte público, también quienes trabajan brindando atención al cliente o porque se encuentran en espacios cerrados. En ese sentido, esta nueva disposición de qué manera también serviría para nuestro país, considerando que en Nicaragua aún no se ha tomado en cuenta una medida de autocuarentena o de cuarentena, más bien como en otros países a nivel mundial. Para hablarnos más sobre este tema, tenemos a través de Skype al doctor Leonel Arguello, quien es epidemiólogo de nuestro país. Buenas tardes, doctor Arguello. Gracias por brindarnos su tiempo a esta hora. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de educar. Claro que sí. Doctor Arguello, esta nueva disposición de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué tan importante es no solamente para los países que están tratando de retornar a esta nueva normalidad, sino para Nicaragua, que en ese sentido no se ha tomado una medida a mayor escala por parte de las autoridades para dictar un tema de cuarentena? Sí, disculpen. Yo creo que en ese sentido nosotros vamos bien en el hecho de que el Comité Científico Multidisciplinario, ustedes saben que nosotros nos mantenemos actualizados con todo lo que sale en el mundo, y de hace rato estamos diciendo nosotros que hay que utilizar la careta facial o la pantalla protectora plástica. Ahora, la OMS está diciendo que hay que utilizar la mascarilla más la careta facial, más la distancia de dos metros entre una persona y otra. Esa es la nueva recomendación. Entonces, quisiera explicar el argumento de esto. Siempre hemos dicho, desde que planteamos, desde diciembre del año pasado, estamos planteando que la mascarilla, la mascarilla, ¿verdad? En primer lugar, si es descartable, es para usarla una vez y la tienes que usar. Si es de tela, si la puedes utilizar, ¿verdad? Tienes que lavarte las manos con agua y jabón, colocártela posteriormente, taparte la nariz y la boca, y una vez que vos tenés esto, ya no te la volvés a tocar y luego colocarte tu careta facial que te cubra los ojos, la nariz y la boca. Entonces, ¿qué está planteando la Organización Panamericana de la Salud? Está planteando de que el virus, obviamente, como lo hemos dicho nosotros, no te toques la cara, no te toques los ojos, no te toques la nariz ni te toques la boca. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Cuando vos estás con la mascarilla, la mascarilla te va a cubrir la nariz y te va a cubrir la boca, pero no te va a cubrir los ojos. Entonces, ahora ellos están planteando de que se utilice gafas protectoras o la careta facial, porque al ponerme yo la careta facial, no entra el virus, si me lo quiere enviar una gente por aquí o si yo se lo quiere enviar. Y si además tengo esta otra barrera, esto va a disminuir. El andar con una mascarilla va a disminuir el riesgo de que yo le transmita la cantidad de virus que tengo a otra persona. Lo voy a transmitir, pero menos. Sin embargo, yo sí puedo adquirir el virus de la otra persona. Por eso tengo que tener la careta plástica, que ellos le llaman los anteojos, porque en este país no van a andar con los anteojos, hay mucho más esta careta plástica que la puedes hacer de una botella de gaseosa. Entonces, las recomendaciones son esas de que se hicieron una serie de estudios. Alrededor de 25.000 pacientes se revisaron de estudios que se habían hecho previamente, tanto del SARS como del MERS, que son otras familias del coronavirus que causan gripes graves, también como el COVID-19. Y se dieron cuenta, creo que eran como 6.000 pacientes de COVID-19 y el resto eran de los otros. Y se dieron cuenta que había una disminución importante entre la gente que utilizaba la careta facial y lo restante. Entonces, ahora la están promoviendo. ¿Qué es lo que vamos a ver en el futuro? En el futuro vamos a ver que la gente no solamente va a andar con mascarilla, sino también con la careta facial o con la pantalla protectora plástica, que es la que nosotros hemos pedido que, por favor, ayuden y se las regalen a la gente que está vendiendo en la calle. Porque de esta manera se protegen ellos y nos protegen a nosotros, a los compradores. Doctor, ¿qué tan determinante es el uso de estos elementos o estos materiales de protección para el tema del avance de la curva en nuestro país? Que, como ya sabemos, es bastante significativo. Sí, bueno, dos cosas. Primero decirte que estas son barreras. Barreras significa que son límites a que el virus avance. Entonces, al ponerme una mascarilla, yo estoy tirando menos virus. Pero no significa que yo tiras. Estoy tirando menos virus hacia vos si estamos a menos de un metro de distancia. La mascarilla sirve para que entonces ya no pase ese virus más allá. Sin embargo, la distancia de... Nosotros en Nicaragua estamos hablando de 1.5 metros. Ellos están hablando ya de 2 metros. Nosotros decimos al menos 1.5 metros para adaptarlo al país. Ellos están hablando de 2 metros de distancia. La distancia es la distancia lo fundamental de esto. Ahora, ¿qué pasa? La epidemia se para porque depende del actuar de la gente. Este virus no tiene ni alas para volar, ni patitas para caminar, sino que se mueve con la gente. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Por qué tenemos en las zonas urbanas? ¿Por qué tenemos en las zonas rurales? ¿Por qué el virus está en todo el país? Porque nosotros migramos, nosotros nos movemos, transitamos de un lugar a otro. Entonces, al estarnos moviendo, nosotros estamos llevando el virus de otro lado. El concepto del distanciamiento físico, lo que se conoce en general como el distanciamiento social, no es nada más que dejar de andar llevando el virus de un lugar a otro. Cuando se hace molote de gente aquí, cuando se hace grupo de gente, como se hizo el Día de las Madres, ¿qué es lo que producís con eso? Contagio. Y en tres semanas vamos a tener madres enfermas, madres complicadas y madres fallecidas que estuvieron reunidas el 30 de mayo, Día de las Madres. Entonces, hay que evitar esas cosas. Y por eso decimos, quédate en casa, autocuarentena, porque de esa manera vos no vas a estar llevando el virus a otro lado, si te quedas en tu casa. Pero si seguiendo a los centros de estudio, vos estás llevando y trasladando ese virus a tu casa y además a todo el que vos encontrés. Sí. En ese sentido también, doctor, en Nicaragua se ha popularizado el uso de las mascarillas de tela, sobre todo, obviamente, como una forma, una alternativa de parte de la población. ¿Cuántas capas o cuál es la forma correcta de que se creen estas mascarillas que son bastante comunes en las calles de la capital? La mascarilla tiene que tener de largo, verán, de largo debe ser 25 centímetros. 25 centímetros es más o menos una cuarta, verán, mi cuarta mide 22 centímetros. Uno tiene que medirse su cuarta, verán. Entonces, esta debería ser 25 centímetros para acá y debería ser al área vertical 15 centímetros. ¿Cuántas capas de tela debería de tener? Debería de tener tres capas de tela, que sería el ideal. El centro de control de enfermedades plantea dos o más. Yo creo que debería ser tres capas para estar más seguro. Obviamente, depende de qué. Verán, si tenés una camisa como esta, que es más o menos gruesa, haces tres capas, está bien. Si tenés una que es más gruesa, pues con dos capas se pudiera. Pero mínimo dos capas. La de una sola capa, no. Deben ser tres capas. Lo otro tiene que ser de tela. ¿Por qué? Porque usted la puede lavar. Si usted se la pone, si usted viene esta mascarilla y se la pone, recordando que tiene que lavarse las manos y que tiene posteriormente que ponérsela y que va a taparle la nariz y la boca, porque si no le tapa la nariz y la boca, no funciona. Recordemos que toda esta parte de aquí se contamina con virus. Y que mis antiojos también van a estar contaminados. Por lo tanto, cuando yo vio a mi casa, con agua y jabón, me tengo que lavar las manos y lavar mis antiojos. Entonces, cuando yo me la quito, no la toco de aquí, sino que la toco de este lado, la coloco dentro de una bolsa. La tica tendría que andar como tres, por lo menos por día, ¿verdad? La conozco en la bolsa plástica, a fuerza me voy a contaminar las manos, me lavo las manos. Cuando yo vio a mi casa, lavo la bolsa por dentro y por fuera y lavo la mascarilla con agua y jabón. Suficiente, ¿verdad? Y la pongo al sol, se seca y a una vez que se seque esta mascarilla la puedo seguir reutilizando. Lo ideal sería tres capas, pero si tiene dos capas, pues es aceptable, ¿verdad? Y si no tiene de dónde, agarre una camisa vieja, ¿verdad? Una camiseta vieja y póngale sus tres capitas y ya usted se la hace. ¿Verdad? Hay mucha, mucha información de cómo poder hacer rápidamente este tipo de mascarilla. Lo ideal en este país es que las maquilas estuvieran haciendo miles de máscaras, ¿verdad? A precios lo más barato posible, pues es que van a venderlo a un Córdoba, pues, que sea una cosa simbólica y que tengamos en este país todo el mundo mascarilla y también que pudiéramos tener esto, pues, que usted lo pueda hacer perfectamente con una botella de 1.5 de 3 litros, le corta la punta, la corta en medio, la pone plana, le corta la puntita para que no lo vaya a jincar, después le pone un cintillo y usted se la amarra. Mira, entonces, recordemos que la barrera es lo importante, aquí lo que tenemos que hacer es barrera. Si nosotros logramos que toda la gente se quede en casa, que haya cuarentena, el virus no tiene patita, se va a desaparecer, se va a quedar en esa casa. Bueno, si lamentablemente en esa casa yo llevé el virus porque andaba en la escuela o andaba en la universidad, entonces, pues, se va a enfermar, pero se va a enfermar mi familia y de ahí no sale, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, lo que queremos es que el virus quede confinado y que esos pacientes que se enfermen tengan la comunicación más rápida posible con su médico para que le digan lo que tiene y darle el seguimiento. Y si se complica con opresión en el pecho, que sentir como que un gordo se tenga amor y no puede expandir el pecho o que tener dificultad para respirar como que está metido bajo el agua y no puede, entonces, sí hay que ir a una unidad de atención médica lo más rápidamente posible y plantear qué es lo que tiene, ¿verdad? esa es la situación, pero recordemos el distanciamiento físico sigue siendo la medida esencial y fundamental y además no existe vacuna, no existe tratamiento preventivo ni tratamiento curativo, ya sea de la medicina química que damos nosotros, pastillas y demás, ni de las plantas medicinales o medicina natural, no existe, por lo tanto, la prevención, como lo hemos dicho desde hace meses, sigue siendo el mejor arma que tenemos cada uno de nosotros para evitar que yo me enferme y que se enferme mi familia y por favor no anden creyendo todas las cosas que sacan en las redes, lo que pasa es que en las redes salen cosas que a nosotros nos gustaría que fuera cierto, ¿verdad? porque ya encontraron la cura, ya encontraron la vacuna, este es el tratamiento que hay, esto no es una receta de cocina, hay una automedicación peligrosísima, estamos observando en los hospitales privados y los hospitales públicos según información de los colegas que están trabajando ahí que la gente está llegando más tardíamente a los hospitales y más complicado que los casos anteriores y esto no es producto de que el virus se ha puesto más agresivo, no, no, esto es producto de que la gente se está automedicando cualquier cosa que miran en la red, a mí mismo me llegan un montón de mensajes, ¿verdad? diciéndome que tome aspirina con, que mezcle tres aspirinas y la mezcle con, con limón y que tome este y que tome el otro, no, 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 hay, tanto la medicina natural como la otra medicina tiene su beneficio y su perjuicio y es peligroso, entonces lo que estamos viendo más bien es que la gente se está contaminando y además está tomando medicamentos que no se ha demostrado que funcionen, entonces está gastando su dinero, está poniendo su vida en peligro, ¿verdad? y está llegando demasiado tarde a los hospitales, entonces llega más complicado, entre más complicado llegue, es más difícil, ¿verdad? Idealmente en este país deberíamos tener en todas las unidades de salud oxígeno, porque a muchos pacientes su problema es que se le baje el oxígeno, entonces en vez de ir al hospital deberían ir a las unidades de salud, le ponen la mascarilla con oxígeno, le están midiendo continuamente cuánto es la cantidad de oxígeno que está saturando, si está saturando menos del 93% para abajo hay que ponerle oxígeno y esas personas porque lo hemos visto con familiares y lo hemos visto con pacientes que hemos tenido poniéndole el oxígeno en dos o tres días esa gente recupera, ¿verdad? pasa la crisis, no es necesario ni que llegue al hospital, entonces las unidades primarias que llamamos centros y puestos de salud eso es lo que deberían estar haciendo, ¿verdad? y no se está haciendo lamentablemente porque todavía no tenemos una respuesta nacional ni una campaña alrededor de esto y cada día escuchamos más fallecidos, cada día escuchamos más enfermas, más complicados, ¿verdad? y esto a como estamos no va a parar y a como sigue vamos a estar seis meses en esta situación y posiblemente más si no se hace un alta y si hoy se hace un alta y todo el país junto, tanto el gobierno como la sociedad civil nos ponemos a parar esto vamos a pagar todavía las consecuencias durante mes y medio de la cantidad de muertos ¿verdad? y gente que se enferma porque al día de hoy los muertos de hoy son gente que hace tres o cuatro semanas adquirieron el virus bueno doctor quiero agradecerle por esas recomendaciones que nos ha brindado el día de hoy y también por darnos a conocer la situación real que estamos viviendo en el país se lo agradecemos mucho gracias Elisa un placer para mí de esta manera yo haré una nueva pausa comercial regresamos en breve no le cambie CC por Antarctica Films Argentina